El Hipódromo de Palermo presenta la gran jornada de pollas. El sábado 3 de septiembre, los mejores potrillos y potrancas de 3 años compiten en la Arena de Palermo. No te pierdas los pozos millonarios y la ruleta de la suerte con incrementos a ganador. Preparate para una jornada con visitas guiadas. Trena partidores para acercarte a los protagonistas y mucho más para disfrutar en familia. La entrada es libre y gratuita. Benite, vivida pasión del tour y momentos únicos en el corazón de la ciudad.